El presidente de la república viajó a la zona de Dajabón y específicamente varios puntos de la zona fronteriza, incluso acompañado de un grupo de periodistas. El presidente fue para valorar todo lo que se está haciendo en materia de seguridad en la zona, mostrar cómo iba, hablar de Haití, del otro lado de la frontera y de esa interacción cotidiana. Y por supuesto el tema del muro era uno de los temas que el gobierno ha comenzado desde hace ya meses a construir un muro entre Haití y República Dominicana, que iba ahí poco a poco y que en un principio se había proyectado que iba a ser con mayor rapidez, pero que sigue realizándose. Entonces, la periodista Nuria Piera le hizo una pregunta, de hecho lo tenemos ahí al presidente. Por favor, vamos a escuchar lo que le pregunta Nuria Piera, lo que responde el presidente, porque es la razón de nuestro próximo comentario. que él entiende que eso va a pasar más tarde. Sí, bueno, miren, hubiera sido bueno que su gobierno hubiera construido, está bien. Eso, y segundo, si él no presionara tanto a los dueños de lugares, diciéndole que le cobren más al Estado, hubiera movido más rápido. ¿Cómo? ¿Entonces no es lo que el senador está boicoteando esto? No, él está incitando a que cobren más a los que están aquí en los terrenos, donde le estamos protegiendo. Entonces, si él no hiciera eso, el amigo David, hubiéramos ido más rápido. ¿Por qué no lo declaran en utilidad pública? El presidente dio dos respuestas. Por un lado, le dijeron que Nuria le decía que el senador dice que los trabajos van lentos y demás. Él dijo, bueno, el gobierno del que él fue parte no lo hicieron, que debieron hacerlo ellos, fue una respuesta, digamos que en términos políticos. Y la segunda parte, que es la que llamó la atención por las implicaciones que tiene, es cuando el presidente dice que el senador de la provincia de Jabón estaba poniendo de alguna manera obstáculos y que estaba incitando a las personas que tienen tierra en la zona donde va el muro a que cobren más de lo que originalmente se tenía previsto pagársele. Bueno, no le pregunto hasta qué punto, cómo es. Ayer lo confirmaba el mismo senador de la República y dio a sus razones para eso. Él confirmó que efectivamente existe de alguna manera una diferencia entre lo que se interpreta, debe pagársele a estas personas que son propietarias de tierras y lo que el Poder Ejecutivo está ofreciendo. Vamos a ver lo que él dijo en el Congreso Nacional. Usted se refirió, señor presidente, a unas 35 casitas, 35, 38, que tenemos en Dajabón. Yo voy a seguir apelando a la sensatez, a ese hombre de familia, a ese hombre, hijo de una madre, que no dejen que maltraten esas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento, pero sí documento de título, pero sí hoy tienen un documento en la mano que le tasaron a 500 pesos el metro. En Dajabón, en ningún sitio venden un pedazo de tierra en menos de 2.000 pesos el metro. Pero ¿y con qué van a hacer la casita? Señor presidente, tanto yo como todas esas familias, todas esas doñas, siempre hemos estado a favor del muro. Nadie ha dicho que está en contra del muro. Lo que hemos dicho, como dicen esas viejitas, que no quieren dinero, lo que quieren es su casa. Presidente Luis, al país, ese no es el problema del muro. Ese no es el problema del muro. Lo que ha traído el escándalo es la situación de unos terrenos que lo quieren coger bajo el alegato de utilidad pública para regalárselo a los poderosos. Ya sucedió en el 2001, cuando Hipólito Mejía era presidente. Le quitó la tierra a la mala para dárselo a los ricos. Yo no voy a tomar este turno para defender a esa gente, porque esa gente tiene boca para defenderse. Tienen capacidad para defenderse. Tienen documento, tienen título. Y usted, señor presidente, ha usado mucho la bandera de que tenemos una justicia independiente. Tendremos que demostrar en el muro si es verdad que hay una justicia independiente. Yo quisiera que me pongan un video. La inversión de esta primera etapa de la obra de construcción de la verja fronteriza es de más de 1.750 millones de pesos. Bueno, y ahí está lo que dijo en el Senado de la República ayer el senador de Dajabón. La verdad es que hay disputa con el tema del costo de los terrenos. Yo pienso que ahí tiene que entrar algún tipo de entidad o tercero imparcial que ayude a valorar en su justa medida qué es lo que cuesta. Tienen un tranque. Porque evidentemente el senador, que es de otro partido, el senador es de la fuerza del pueblo, el presidente primero, como lo dijo, que el partido o la organización a la que pertenecía, que antes fue el PLD, bueno, que debieron hacerlo ellos. Y segundo, habló de que él está incitando que debe ser la misma comunidad. Ojalá y logren que vaya alguien distinto, alguna entidad con suficiente crédito público para que verifique lo que pasa. Porque, bueno, siempre sabemos que cuando se declara de utilidad pública algún terreno, y en este caso mucho más conflictivo, dada la situación, porque cuando el Estado dice declara de utilidad pública algunos terrenos, en el país era tradición que simplemente los tomaba. Pero en este caso que está ahí en la zona de Dajabón, la zona fronteriza, las familias quedan ahí, están ahí. Y uno sabe que el gobierno tiene esos límites, o sea, quiere terminar bien, cerrar eso bien. Entonces, quizás no sea ni hablando con el senador, ni con algún dirigente político que tenga algún interés, o que pueda ser, que tenga buena fe, que tenga buena intención, pero que sea cuestionado, sino invitando que aquí las hay entidades, el Instituto de Contadores, las entidades que están habituadas a hacer estos cálculos, porque hoy mismo yo vi a varias personas que esa es su área publicando algunos lugares de cuál es el costo real de las tierras, no solo en Dajabón, sino en cualquier provincia, cuánto cuesta un metro, dónde se encuentra, el costo que tienen esas tierras, para que cierren eso lo mejor posible. Vamos a ir a la pausa, señor director. Cuando regresemos, ayer estuve, como les dije al principio, en un encuentro con la Procuradora General de la República y algunos de sus adjuntos y personal administrativo de la Procuraduría, hacía un anuncio que es importante, de un tema que a nosotros nos ocupó muchísimo tiempo, que denunciamos en su momento, entonces vamos a ver cómo se va a realizar este año, la evaluación de los fiscales de 18 titularidades en el país, una parte fiscales, regionales y organismos especializados. Hacemos el cambio.